Ahora, con respecto a lo que acabas de decir, yo de acuerdo, pero hay una cosa que sí me preocupa francamente, conociéndote tantos años. Estás aliado con un partido político que representa a la izquierda más recalcitrante del Perú. En su ideario dice que no deja de aplicar aportes de corrientes revolucionarias como la de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia y la de Ecuador. Son admiradores de Fidel Castro, son chavistas. Ellos lo que quieren es traer Venezuela a Lima. No sé si has leído el ideario, pero sería súper importante que lo leas y que sepas con quién estás aliado. Me gustaría tu comentario. Tiempo cumplido. Tiene usted para responder. Un minuto. Los hombres hacen los partidos. Bedoya Reyes, por ejemplo, marcó una historia por su experiencia de gobierno. A él nadie le decía, tú tienes que ser así o asá. Ricardo Belmond es un hombre que piensa en el ser humano, fundamentalmente, Albertito. Y te digo con franqueza que cuando analizamos el PPC y su trayectoria, después de Bedoya no figuró más un candidato de Fuste. Es decir, los partidos tradicionales ya fracasaron y ahora un partido provinciano que viene con ideas, sueños, de construir una unidad entre un partido de Lima y un partido de provincias, yo creo que con los 70% de provincianos que viven en Lima van a encontrar una respuesta porque estamos más cerca de ellos. Conozco la cancha, conozco la calle, me he ensuciado los pies, Albertito, y voy a hacer un mitin al cual te invito para que tú conozcas cuál es mi propósito. Tiempo cumplido. Muy bien, quiero hacer una invocación a los asistentes, por favor. Ninguna expresión. Tratemos de guardar el silencio que se ha guardado hasta este momento para continuar con este debate sin ningún percance. Además, son condiciones que todos los representantes de los candidatos que se presentaron el domingo pasado y este domingo se comprometieron a honrar, así que vamos con esa tónica. Es el minuto de exposición del candidato Alberto Bengole. Muchas gracias. Seguridad ciudadana. Esperaba, Ricardito, conocer tu propuesta esta noche. Lamento no estar escuchando nada al respecto, pero en fin, está bien. Vamos a ver si en algún momento tienes alguna cosa que proponer. Yo sí tengo varias cosas que proponer. En tema de seguridad ciudadana, hoy ya tenemos información suficiente, gracias al Consejo Criminal de Política Criminal, que se creó por una ley mía en el Congreso y por el INPE, que nos permite saber exactamente dónde están los potenciales delincuentes, cuáles son las causas que los llevarían al delito y fundamentalmente cómo debemos atacarla. Soy abogado penalista, así que sé cómo hacerlo de la mano con la criminología. Fundamentalmente utilizando la educación. Hay que utilizar la educación. Hoy día el interno nos presta posibilidades muy baratas para llegar a mucha gente en un proceso educativo. Pero más que eso, el deporte. Yo creo en la potencialidad resocializadora del deporte. El deporte puede hacer maravillas. Queremos hacer que Lima haga deporte como nunca antes lo hizo, porque de esa manera vamos a alejar a la juventud de la delincuencia y de la drogadicción, utilizando el deporte como arma para precisamente evitar que haya delincuentes. Muchas gracias. El señor Belmond tiene para hacer el comentario o la pregunta correspondiente. Tiene 30 segundos. Adelante, por favor. No, este es un debate político. Este no es un debate técnico. Como técnico te contrataría a ti. Te has tirado una paporreta en 30 segundos magistral. Me gustó, sí. Pero este es un debate político, Albertito. Cuando yo te conocí, eras un chico no tan... Este, paporretero. Este, paporretero. Este, paporretero. Eras de inspiraciones. Los hombres nos basamos de acuerdo a la pelota que nos centran. Si a mí me centra en una pelota, voy a meter goles. Tiempo cumplido. Candidato Belmond tiene un minuto para responder. Alberto Bengolea, reiteramos el pedido a la audiencia de no expresar comentarios. Si no, vamos a tener que desalojar el recinto. Adelante, señor Bengolea. Cuando tú me conociste, yo era un joven que estaba comenzando en el mundo del periodismo y cuando te vi engañar a miles de peruanos, Ricardo, con el tema de tu cuento de redes de televisión, me fui y nunca más volví a estar a tu lado. Así que más bien me enseñaste cómo es que se genera violencia. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar para enseñarle a Lima, cómo salir adelante diciéndole la verdad a la gente. Ustedes saben, con años que yo estoy frente a ustedes, cómo es que se tiene que decir la verdad. Pero esto es fundamental. Y con respecto al tema de los partidos políticos, Ricardo, el drama del Perú es que en los últimos 30 años no ha habido partidos políticos de verdad que gobernen al país. Cuando comenzaron los aventureros, y tú fuiste el primero en 1989, comenzó el drama del Perú. Aventureros que creen que pueden aliarse con unos chavistas y que pueden controlarlos. En tus sueños tú crees que puedes controlar a los que han generado el drama de América Latina. Mira lo que está sufriendo Venezuela. Mira lo que sufre Cuba. Mira lo que son esas realidades que en los idearios que están firmados ellos creen. Es más, lee la última entrevista que ha dado a tu socio y fíjate lo que piensa de ti. Dice que te está utilizando precisamente para posesionarse dentro de su ideología, que por supuesto los peruanos tenemos que rechazar si queremos vivir en paz. Tiempo cumplido, señor.